Para el lado de la roja Si, pero en la segunda O sea, mira, tu Recién llegas y bajaste el ascensor ¿Cierto? Si Y te enfrentas después con una puerta azul y una roja Si ¿Ya? No es ninguna de esas dos Tu sigues bajando Y la roja que va a estar al lado Ay, conchito madre, una mosca me está culiando No Espérate Mosca culiada, weón Uy, no puedo volverme de aquí, weón ¿Qué onda? Ya Ninguna de esas dos Sigo bajando Sigue bajando y vais a ver una puerta roja a la derecha A la derecha Ahí está el limitante ¿Y ahí dónde está? Weón, búscalo, está ahí, está fácil Está la pasada, ya O sea, hay como una muralla falsa Ya Pero ahora no sé qué escucha hacer, no sé ni cómo devolverme, weón Necesito que vengan a sacar de acá, weón Ahí la pillé Ahí pillé el E-Tank Vengan a sacarme de aquí, weón Desde el principio te dejáis caer La... El segundo set de puerta a la derecha Y ahí seguí avanzando Actualmente lo encontré ¿Encontraste el E-Tank? Sí ¿Ya cómo te devolví, weón? No sé Ahora tomé el E-Tank Ah, ya ¿Ves si hay algo al otro lado, weón? Yo no encontré ni una, weón No veo nada al otro lado, weón Ninguno de mis disparos atraviesa, weón Si no Ah, ya caché cómo devolver Por arriba, weón Sí, pero es que se me había olvidado, weón Ah Te lo digo porque Hay como dos caminos Y hay uno que una mosca me estaba culiando Ah, ya Sí, a mí también Me está culiando ahora ¿Por dónde decís tú? ¿Para arriba? Sí, weón ¿Tú no te volviste? ¿Tú no llegaste por el lado Que la mosca te está culiando? No, yo llegué por el lado Donde la mosca me estaba culiando Yo me metí por ahí, weón Por un culión de mosca Weón, cochina, weón Estás culiando moscas, weón Mira ¿Cuándo ir a explorar ahora, weón? No quiero ir para abajo Anda a la puerta de la derecha O sea, a la izquierda, sorry Porque estoy aquí me confundo No, pero es que todavía Yo no terminaba de explorar A ver, huéenme por orden, weón Huéenme por la otra wea Que tiene tanque No, weón, me acuerdo Que esa wea era brígida Soy, no Era larga Voy para este otro lado Ah, me pegó el agua A ver, por acá Concha de tu madre Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya, concha de tu madre ¿Dónde estoy metido ahora? ¿Dónde me van a matar ahora? Ay, concha de tu madre Me empujaron a la lava Estoy muy liado Hoy, el auto más visible La wea parece todo Menos lava, weón Como vómito, así Me parece tierra Así como me desierto, weón Es lava, weón Uno, cachai, el daño Los puntitos rojos que tiene ahí Los pixeles Oh, concha de tu madre No Uy, estas moscas Culeadas, weón Cuando aparecen de un lado Y de otro, weón Es terrible Ah, estoy atrapado, weón Ahora sí estoy atrapado No sé qué chucha hacer Ah, no Este cuarto nunca ha estado Aquí, weón Esta, wea Hay que poner un cuarto Igual, weón Oh, me caí Ah, pero hay una lava Que no quiero pasar cagando Les dijeron que puede ser Voy a pasar cagando Por ahí Vamos a tirar por otro lado A ver Segundo set de puerta Sí Exacto Ya, ya sé por dónde voy a aparecer Fue hoy Aparece por esa weón Es acá Está al lado Tenés que seguir avanzando Hasta la vista Se iba a cagar O sea, tenés que pasar Una sección como Una puerta falsa Va a haber una muralla Que puede avanzar Y una mosca te va a pegar Sí o sí Acuérdate que la mosca te va a pegar Va a cagar si está en el mismo lado En el lado correcto No te confíes que hay mosquita Lo único que te voy a decir Suéltame, conche Monopuleado Estoy atrapado No sé ¿Qué hace el weón aquí? Estoy súper atrapado Miren, la segunda puerta Donde está el itán ¿Cierto? Hay una puerta azul ¿Ya? Avanzan por ahí Y van a terminar cayéndose Se van a caer Y Como en un No sé Como en una tercera pantalla Más adelante Hay una de estas weón De misiles ¿Dónde? A ver, disculpe No te escuché Mira Donde sacaste el itán Ya También Está la puerta roja Y una puerta azul Si Si tú vas a la puerta azul Si sigues por ahí Te vas a caer ¿Ya? Cuando te caiga Vas a pasar por dos lados Que son iguales Dos de estos como puertas dobles ¿Cachai? Ya Con unos monitos De estos que tenés que matar Porque te aparecen al tiro Así como te están campeando Ahí para pegarte Y después de eso Hay una puerta Una puerta roja Después de esa puerta roja Hay un Un misil Ah, pero no tengo misiles Me tengo que farmear Si Llega por lo menos Con unos diez misiles Porque va a necesitar Matar a los weones Oye Esa sensación Cuando te pega el culiado Bueno ¡Gracias! Ya, tú me decías Entonces, ya Está la segunda Por donde tomaste el El E-Tank Sí Ya, después estoy yendo hacia la izquierda entonces Por la puerta azul Sí Voy a ir a un lado donde te vaya a caer Es normal Pero hay como lava, la voy a atravesar Eso, eso, sí, hay una lava falsa Ya, la atravesé Voy cayendo Y ahora viene el par de puertas dobles Que maricona la voy a ver No sé si viene un par de puertas dobles Veo una sola puerta No, 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 así vos Pero cuando entrís va a haber puertas dobles Ya Y en el segundo par de eso Ya Necesita ahí misiles Una buena así Concha Y en el segundo par de puertas Me tiene que estar el jefe Me tiene que estar la almeja acá A ver Y en el segundo par de puertas Ah, ahí están los misiles Ya Ahí tengo que ocupar misiles Un, dos, tres, cuatro, cinco Y ahí me dijiste que había más misiles Sí, pero Por ahí ando yo, me digo Voy ando Ahí están Ya lo caí No, me caí No me empujes, moscas Cuidado Ahí ya Tengo los misiles Estos cuartos repetidos me cagan la mente de una manera ¿No les pasa? No sé si he estado por acá O si me va a llevar a un lado donde ya he estado Yo todavía no me pierdo Todavía ando bien De hecho ya sé a dónde salí Después de esa De las puertas dobles ¿Y dónde viste la cuestión de la almeja? Según tú Donde según tú está Ah, puta Es una Es una Ah, ya me acordé Ya, mira, mira, mira Están los par de puertas dobles, ¿cierto? Sí O sea, espera, espera, espera Tú Te mueres ¿Cierto? Sí Están las dos puertas Sí El primer par de puertas Después viene un segundo par de puertas Donde encontramos el Ethan Después viene un tercero Pero que es peludo llegar Porque hay un weón que se está moviendo Te tenés que caer y volver a subir Hay un weón que anda patrullando Que tenés que congelarlo Ya, sí, creo que sé cuál Ya, ahí yo de hecho tenía pensado ir En esa puerta roja estoy yo Ya Ya, sí, sé dónde De hecho tenía pensado ir para allá Y llegué a un lado Donde me estoy cayendo, cayendo Que hay como unos bloques Que tú puedes destruir disparándole Como para subir Uy, weón Llegué Ah, llegué a la almeja, weón Llegué Hay espina Weón, hay espina Y hay una mosca fácil de formar Voy a abrir la puerta, eh Ah, weón, me da miedo Me va a llenar primero, weón De concha De tu madre, weón Almeja culiada, weón Te voy a hacer cagar, weón Qué weón No salieron más mosca Oh, qué onda Ya, weón Voy a la almeja funzoide, eh Me mandé Llegué, weón Llegué, llegué Llegué al trade Llegué, weón Toma Toma, concha Tu madre Toma, toma 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 mis misiles, weón Toma Él te tiró por el culo Si querías, weón Toma Se me acabaron los misiles Calle Calle, se me acabaron los misiles Le aviso Calle Ay, a conche tu madre Cagué, de verdad Mierda, cagué, weón Oh, hay un Ethan Hay un Ethan, weón En el cryo hay un Ethan Pero lo puedo tomar, weón No quiero tener que volver, weón No Es que estoy atrapado en la lava Me tiró por la lava el concha de su madre Oye, ¿qué puerta tomaste para ir donde la almeja? Cuando empezaste a caer ¿La al medio o más abajo? ¿O te dejaste caer? La más abajo Ya, me voy por la al medio Entonces No hay mucha No puedo subir, weón Me estoy muriendo aquí en la lava No, estoy cagado Acá está, weón Una trampa Almeja, conche tu madre Me mató, weón Me va a matar No puedo salir, weón Y weón Ah, el arma normal Igual le pego a la almeja, weón Uy, no sé cómo Puta, y me volvió a tirar para abajo Puta, que la wea maricona, weón Ya, llegué a donde la almeja también, lepe Weón, me empujó, weón Ten cuidado Me estoy farmeando Pero lo malo es que Según yo No va a durar mucho este farmeo ¿Entonces es que te van a empezar a pegar? No sé Bueno, por ahora no me Pienso que me va a dejar de ahí Que por ahora la abeja esta Se está compartiendo, pero Pero regalona Weón, no puedo subir Ahí subí Ya conche tu madre, crey No, voy a empujar, weón Toma, toma, culiao Toma, toma, toma Toma, conche tu madre Medio volví, weón Te voy a devolver No te cerraron la puerta, por lo menos No, me metieron al jefe a propósito, weón Me empujaron a ser jefe No, no, no Me voy a ir de aquí El tercer par de puertas Desde el principio Según yo Mueres Es el segundo par de puertas A la izquierda Te dejas caer a cagar A la derecha Después empiezas a avanzar Hasta que apareces como Por el medio Y hay una weón Donde tienes que congelar a un weón Para poder subir y entrar Esa puerta es Y ahí va, ya tiene que seguir avanzando Sí 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 Dame el jefe Conche tu madre Dame vida, po Abeja desgraciada, weón Eso Ah, me estáis esperando a la weá Sí, weón Estoy metales farmeando, weón No me voy a meter al weón Sin toda la energía Es que una abeja Esa regalona No es roja Es amarilla Entonces la matáis Con dos disparos Bueno Aparte se demora calera En subir, weón Está hecha para farmear No está con otra Acá creo que el Garrison Ha sido un glitch En todo caso Creo Yo nunca he visto Es un speedrun que está, weón No sé Yo antes pedí el Garrison Alguna, weón De hecho, el e-tank que está abajo A la derecha Oye Yo te metí donde creí Sí El weón se lo toma saliendo Eso sí Pero no es nada, weón Lo mata y después lo toma Es que yo no creo En ese que tanta vida Me voy a matar a la almeja, weón Voy a ir a cagar, nomás Es que yo creo que Con cuatro e-tanks Y con el varia sub Yo creo que Mira, me voy a llenar dos, weón Yo tengo dos Voy a llenar tres Voy a meter con los misiles Me acuerdo que Garrison Llegaba con repocaría Y el weón se ponía Macheando, man Empezaba misiles y después cambiaba Y... Que te empuja, weón Sí, el medio jefe del freo, weón Una weón Que ocupa la mitad de la pantalla, weón Que venga que la abejita te ve tan... O la mosca, no sé qué weas, te ve tan poca vida A mí me dejó de dar misiles ahora la mujer infeliz Tengo 6, no sé tú 16 Pero tú ya peleaste un rato contra el weón Sí, pues Ojalá que la vida no se le regenera Está, estoy seguro que el weón va a estar lleno Si lo traes le disparé todos misiles a una puerta roja, weón Caminé un poco Sí Según yo tenés que llegar a una parte que está como al medio Donde hay una puerta que está hacia la izquierda y otra parte que está abajo Hay como un lugar donde solamente podía acceder desde el lado derecho Desde la izquierda lo podéis subir Ahí empieza a escalar Creo que ahí podría empezar a escalar unos weones que podéis congelar Y a la derecha había encontrado una puerta roja Ahí tenés que meterte Ah, weón, me metí Ya me estaba chato formando, weón De concha de tu madre Toma, culiao Puta que empuja lejos el weón No me están queriendo dar nada ahora, weón Me pego más encima de la derecha culiao por desconcentrarme Ah, no chito madre, este weón empuja demasiado lejos, weón Le di la vuelta al crate y el weón Ahí se dio vuelta el culiao Ya, si no me dais nada en cinco intentos más me voy a meter a cagar Tres Cuatro Cinco Ya, concha de tu madre, cambiar a misiles Oye, el Garrison se ponía en el hocico el weón Muérete, mierda No, tenés que ponerte de frente al weón ¿De frente o hacia pegado? No, pero si le pegáis por la espalda no le va a hacer nada, weón No, pero me refiero a pegado el weón así, aunque recibáis daño No Aparte tenís que evitar el no congelar sus balitas parece, porque ese weón lo protege el weón Weón me va a matar Voy en 40, weón No lo puedo matar Soy en 52, me va a hacer pico el weón Ya, me estoy intentando ir, weón Ah, concha de tu madre, no sé si weón No, me tiró de nada Me mató, weón, me hizo pico el culiao Uy, me salvé, weón, salí con 12 Putala, weón No, ahora me van a matar Porque me viene persiguiendo un destructor Oh, no, me mató No, me mató cuando entré al weón Yo ya sé por qué la cagué el weón Ahora lo mató, weón ¿Y dónde haría farmear weón? Hay varios lugares donde podéis farmear esto, weón Una vez que pasáis la parte peluosa Sí, pero Tengo que arrancar caleta y de repente encontráis lugares donde hay una pura mosca Ahí está Pero a todos los itanks, weón ¿Cuatro? No, pero lo suficiente para llegar hasta donde está la mosca miga, weón Pues la mosca miga no me llenó a mí, no sé, tí Me llenó dos itanks, weón Después me aburrí A mí también me pasó lo mismo Y me llenó el máximo de misiles Ponch tu madre Vamos a morir, vamos a morir, Alfredo Tengo 40 misiles, creo Caleta ¿Y ustedes? ¿Cómo venís, hermano? No, wey Es que al medio hay un... O sea, cuando yo llegué, ustedes empezaban a irse para la izquierda Pero parece que ya habían explorado para la derecha ¿Entendés? Yo no explodiera para la derecha nunca Entonces ahí tienen que estar los misiles que me faltan Me mataron, weón, de nuevo Ya parece que ya no querís colaborar ¿No? No, ya no Ah, no, estáis colaborando ya Eso, colaboré Muy bien, a ver, weón Colaboré Oh, me pegó Era facilito Me hizo pílico, weón No me acuerdo entonces Yo me acordaba que era fácil este, weón Según yo, salí donde creo que la cagamos Y te voy a dar la clave, Alfredo, creo Tú le intentaste disparar, ¿verdad? Sí Cuando tú le disparás con el... Con el freeze Con el tiro congelador Para congelarlo El weón tiene como una espinita Y si te las lanza Y tú le pegás Y empezás a pegarle todo el rato la espina Y no le pegás a él Entonces no le hacís nada de daño Lo que empecé a hacerle Lo que empecé a hacerle después al weón Fue hacerme pelotita y a lanzarle bombas Y ahí el weón sonaba así como Haciendo una weón Pero como haciéndolo con neta Pero me di cuenta tarde, weón ¿Estás ahí? Pero así andas violándomelo Y así no disparáis las weón Congelantes, weón Entonces Podía ser romico Pero son así como Weón No sabía dónde me iba a esconderse Pero por eso te bajó tanto la vida parece, weón No, pero si entré igual que tú Y le estuve caleta rato Criándome entre weón, weón Un minuto así peleando con el weón Según yo estoy apunta a matarlo, weón Sí Sí, sí, ahí es La última puerta abajo ¿Qué había en la de arriba, Afonso? No, la de arriba es la de al medio La de abajo no es La de al medio es la de donde está la El cangrejo No, la de al medio La de al medio es la sección Oye No me acuerdo Nada No exploré y creo que te devolví Nomás que sé De otra forma de llegar Ya Le está dando harta vida esta vieja Pero no me está dando ni un misil, weón Al medio entonces No me acuerdo No me acuerdo haber tomado nada Estáis peleando con el weón o todavía, ¿no? No ¿Quién, yo? Sí No, estoy recuperando, weón Llevo dos tanques Pero no me han dado ningún misil De hecho, me voy a ir de acá Porque aquí ya me comí todas las weas Que menos tuve Que menos tuve Es feo el crate, weón Ten cuidado Su pura presencia Impone respeto, weón Ah, no sé, weón Es bien Llenate todo, weón Hasta los cocos Cinco, weón Cinco, weón Seguro culiao Es que para mí que te pegaron Y quedaste como desfasado No va a ir de cinco en cinco, weón Por ejemplo Por ejemplo, yo tengo noventa y una hora de vida Chucha, me perdí No, no Debe que sea� para acá, pues no creo que sea parolón ¿Quién era la otra? ¿Tienes peluvas acá? Voy a la mosca miga nomás Me tienes pa'l pico Ay, me pegó una mosca pasando la Ah, weón ¿La mía o la otra? Eso es más o menos lo que da la mosca miga Después se pone cagá ¿Y cacharon que la hueá de Craig al medio se puede subir? ¿O no cacharon? No te cachamos No te cachamos a ti Yo pensé que las espinas te hacían pico, menos mal no te hacen nada, weón Puta esta mosca está más cagá que la chucha, weón A mí me costó caleta salir de ahí, weón Es imponente el hueón, viste No, llegué a donde creí, ya weón ¿Cómo se llegan tan rápido la vía, weón? Llego recién un ital Ah, no tengo veinticinco misiles, nunca tuve cuarenta, estoy puro voyando No le seguía haciendo daño, por eso yo creo que la mejor opción es... ¿La bomba? La bomba, ganarte al lado y... Ah, perdón, colocarte al lado y empezar a bombear Con damisiles y bomba ¿Y si te subía arriba una espina y le pegabas en el hocico al weón? También yo creo que es opción A mí me da la impresión de lo que hace Garrison Pensando ahora en una estrategia para el jefe Es que el weón deja que mande sus tres espinas o una Por ejemplo, la que esté en una altura normal a tu disparo Pero lejos Cosa que el weón no puede lanzar la de bombear, ¿cachai? Y después de eso el weón empieza a machar nomás Igual como que el juego le da como a su ambiente, weón La cagada, weón Estoy pasando la raja ¿Alguien vio si en el lado de la mosca, amiga, hay alguna weá? ¿Si? Hoy recién llevo dos oídas Recién, weón Otra de la mosca, amiga Ah, no, eso Esa es mosca, amiga, dale Bien, mosca, amiga Bien, mosca, amiga, ahí sí That's good Puta mosca Nooo, eso, ahí sí, gane No te pongas Es como media hora de farmeo, weón, pa' que el puleado te viole Tiene que haber, tenemos que haber hecho algo, Lepe Estoy seguro Quizá llegamos con más misiles Sí, yo creo Porque nosotros no peleamos contra ningún jefe Hasta después que hicimos trampas y vimos el mapa Entonces quizá nos pusimos a pasear y fuimos a buscar misiles antes, ¿cachai? Porque yo no recuerdo haber hecho esto contra este jefe No me acuerdo haberme instalado a farmear, ¿cachai? Quizá ya teníamos Quizá ya teníamos Quizá ya teníamos Quizá ya teníamos todos los itanks Es que teniendo el mapa es como que vais con el cien por ciento, weón Claro A la derecha abajo Apenas entráis A la derecha hay una weón Te tenís que caer Tú te caes Dispara a la derecha Y aparece la weón Pero no lo puedes tomar O yo no pude por lo menos Ya, pues mierda, uno más y tengo el itank Uno más No te pongáis cagada No te pongáis cagada No quiero salir, me voy a pegar Mira, voy a salir y voy a entrar Oh, me hicieron pico Mal idea mi salida, weón Encima metió un weón El weón que ocupa acá y son para glitchear el juego Ok, por favor Uh, la mosca amiga se puso cagar weón Pero de una manera loco Esa mosca cagar La mosca no te la amiga La voy a congelar, me voy a ir weón No me dio nada Como en doce parques Ahí empezó a dar misiles la mosca amiga De repente Ahora me está dando energía Ahora se puso un balagüeyena Oye, oye, no parís Buena, mosca, weón 22 misiles No parís, weón Buena, viva Dale, mierda Uy, weón Me ha dado tropa Haciendo acá, weón Bueno, weón De repente le ha dado No, esta mosca culia No quiere nada conmigo, weón Es mosca, weón Dale, birra Oh, misiles Va Eso Sigue dando mis misiles, weón Si ya estoy al máximo Musca culia Dale, mosca Eso, weón Oye, la mosca se puso simpática a cagar, weón Más misiles, pa' qué, weón Si no puedo llegar más, weón No, es que los va a necesitar Anda a buscar más El papá creí Le va a abrir los cachetitos Uy, dejó aparecer la mosca, weón Si Se lo va a la tía, weón Un chipacho de alcohol Así, la wea no volvió Al parecer mejor Chivo, Karen, tirlando con 3 Hitan, weón Y uno de vida Mosca culia Y de repente yo salí Volví a entrar Y ahora se puso mega generoso A cagarse De repente te pegas Pero volví Y se pone generoso Vale la pena salir Vale la pena que Que te peguen un rato De repente te matan Tray también Cachai que he peleado Una vez con el weón Y ahora estoy puro farmeando Para que el weón me vuelva a matar Esta es la farmeada definitiva Yo creo Es como Si no lo matáis con esto Lo juego más esto Es como Ese tipo farmeó Es como Si lo matáis Oh lo juego bueno Si no lo matáis Puta juego Cuidado Juan justo 4 e-tank Ya lleno el cuarto Y me mando weón Voy con todo Voy en la misma Yo llevo 3 y 61 Y todos los misiles Si Yo le congelaba Todo Weón Si estoy con turbo Que tal A la weón Ya conchetumare Estoy Estoy 4 y 26 4 y 31 Vamos 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 mosca Tú podís Tú podís Tú podís Mosca 4 y 46 4 y 51 Vamos mosca Vamos a salir Vamos a salir a comprar Ya me hice daño No importa Dame cosa No me cague Salimos a comprar No me de más misiles Mosca Si no puedo llevar más Eso Ahí sí mosca Ahí sí mosca Salí a rellenar A la mosca No sé qué hacer Cuando entrar No sé si quedarme Me lo sigo Y dispararle Todo lo que hiciste O qué Cuando he jugado Tú me decís Hasta ahí Con turbo Tú no tenís Ni estrategia El Letty Strat Ya weón Voy 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 Ya Cuando se te acaben los misiles Bomba Eso es todo Nada de hielo Toma concha Toma 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 Y le voy a tengo turbo Pero lo aprieto igual Pue Que sea Match de turbo Si no matáis Letty Me meto el tiro Pue Oh Concha Tu madre Ya es crítico Se me acabaron los misiles Weón Disparale Todo lo que tengáis Weón Debería morir Weón Bomba Weón No le Va a estar Le guiado al juego Weón Dos E-tanks No Weón No está funcionando La estrategia Venga Tala Buscar el otro E-tank Weón Que valga la pena Weón Que valga la pena Venga No La lava No No Seca Lettank Seca Lettank No Weón No Puó salir La lava Weón Sì La única opción Weón Lettank Andá buscando Weón No Puido salir Weón No Weón No Weó Sale Conce Tu madre No Weón No Weón Chino Mi principio Por favor Credo No Como que almeja, weón Almeja Una lava, weá Weón, no puedo subir ¿Cómo mierda subir de la lava, weón? Si no es con eso, weón Si el turbo es con el otro botón Ya, weón, tengo toda la energía 25 Ya, ahí voy Hoy salí Toma, toma Mataste a mi mamá, weón Toma, culiao Uy, weón, con las bombas ¿Cómo suena el culiao? ¿Cómo se da las bombas? ¡Pru-pru-pru-pru-pru-pru-pru-pru Es que me va a matar, weón Si yo sé que me va a matar el culiao ¡Oh! Lo maté, lo maté, weón, lo maté Explotó con las bombas, weón Desapareció el culiao Weón, desapareció el weón con las bombas ¡A la mierda los misiles, weón! ¡No maté! ¡Pura bomba, weón! ¡Pura bomba, weón! Y te sacó, yo ahora que estoy pegado, weón ¡Ay, weón! No puedo salir, me cago si me muero aquí, weón ¡Oye! ¿Cómo? ¿Tú te tomas el E-Tank, weón? No sé, estoy... Hoy me salí de al lado, pero no puedo tomar el E-Tank, weón Estoy haciendo match, weón ¡Oye, la mosca amiga! No puedo tomar el E-Tank, Fonsoide Me niego a irme sin el E-Tank también ¡Cierto! Weón, me salí de la... Me convertí en bolita para ir a buscar la weón Y no pude tomar ¿Cómo chucha lo toma, weón? No sé, qué hace el weón Las bombas, po, weón ¿Y cachaste cómo explota el weón? . ¿Pero cachaste la bomba al final... ...sonaba, poco, uu... . . Era qué horror, conchet ¿ pro has saben, hombre? ¡Se está haciendo pico, weón! Oye, me niego a irme Me niego a irme sin el Ethan, güey Me niego rotundamente Sí, justo en la wea azul que es diferente Me niego a irme sin el Ethan, güey Sí Cierra la puerta Me niego, güey Me niego rotundamente ¿Alguien la ha podido tomar, la wea? Estoy farmeándola a mi amiga Estoy farmeando porque después no sé cómo salir, güey No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir, güey ¿Cómo mierda toma el Ethan, güey? Voy a fanbear un rato también No, me reventé a la abeja No apareció más Vamos a tirar al otro lado De la 21, güey Lepi, mira cuántos misiles tení, güey Oh, coche tu madre Con razón yo decía Oye, güey, no me dio nada el crey Pero güey, te llenó el misile, güey No quiero irme sin el Ethan, güey Lo otro va a hacerte como explotar Pero para eso tenés que salir como rápido Del alaba Pero sí, mira Yo, a ver Espera Bueno, no puedo salir del alaba, güey Como que de repente salir de cueva No, a ver, es como el Kigo intentado con saltos cortos Y después uno fuerte y nada Así Frame perfecto, güey Oye, el Ethan Yo le tengo respeto a Madre Brain, güey Por eso creo el Ethan, nada más ¿Qué será ahora? ¿Ahora quedamos atrapados, no? ¿No? ¿No? Creo que en el segundo amarillo abajo Creo que en el segundo amarillo abajo ¿Otra puerta? ¿De qué están hablando? Porque recién mataste a un jefe, güey Ah, sí Pero hay que volverse al amarillo O sea, mejor me mato ahora, güey Ya, me rendí también con el Ethan Último, sé dónde hay uno Si es que la güey está muy peluda Yo pensé que el Clay no iba a dar alguna habilidad, güey Alguna güey, nada Ahora deberíamos encontrar alguna guapa Mátenme, mátenme, güey, por favor Mátenme No vamos a darlo, tío Estoy mientras Voy volve Si Como a la mitad de ese camino de la rueda Ya, aburrí, me voy a matar Ahí está, tomo ya, fue un cigar Me rendí No 85 misiles Ustedes pasearon más que yo Por el lado de De la armeja Me da miedo eso si que ustedes tengan Tanto misil De repente me va a ver brain Es como puro misil y caí No acuerdo que en él En el Metroid 2 Lo normal es que para matar al último jefe Tú tenías que hacerte pelota y matarlo de adentro ¿Verdad? Matarlo desde afuera es casi suicidio Y cuando estábamos en la carrera Y si lo mató afuera Como no cachaba a la wea Como que lo mató así Dijo no si lo voy a matar así Y lo mató Eran como 150 misiles una wea así ¿Dónde era que tenía que ir? Creo que era para acá Llegarse ¡Verdad! ¡Papapal! Una bomba Si de repente caché la desesperación Le dancé las bombas y lo bueno empezó Me cago El segundo era amarillo abajo El segundo de los amarillos Creo que la cagué Creo que me tiré por la parte Por el primer amarillo Lo pico Vamos a ir para acá Ahora acá puedo farmear Venga para acá Me están dando por los misiles Ya no voy a ocupar misiles Voy a matar a los buenos misiles A ver si no me están Voy a ir ocupando balitas porque van Aló ¿Qué encontraron? No No hubo forma con el No, no rendió Oye Tengo tantos misiles Que me puse a farmear vida Ocupando misiles Mamma Todos los derechos They are que me puse Si soñó Acá, sí En el segundo amarillo abajo ¿Dónde? Ahí es Uy, en esta güey aquí más había nada Yo veo como una güey de morada ¿Cuántos misiles tiene el 90? No sé Chucha No, van llegando Está parecido A ver En la güey Disculpame En la güey Ayer No, en el primero abajo Quizá en el primero Me metí en un amarillo Trato en el primero abajo Voy llegando Pero el lag es demasiado No, no sé Es una puerta normal Todavía no llego ni al primero No me ha gustado Margar este camino Vamos a ir por arriba Y yo te lo traje en esta güey Oye, este es el último Creo que este era el último Vale 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 Por acá Concha tu madre Me pegó un mono Me pegó un 14 Güey Oh ya Ya encontré un camino Bueno, voy secreto Encontré un camino Un camino A ver ¿Qué es esa güey? Hay un caballo que me está escupiendo ¿Caballo? Un caballo amar Oh, encontré algo Encontré un ítem No sé qué será No tenía forma No puedo hacer doble salto No sé qué es, güey No tengo la más puti idea que es Capaz que tenga más misiles Pero era un poder nuevo Mierda, me caí Me caí a la lada brígida Déjame salir de acá, por favor Va Último va a conocer Gracias Quedan 30 Buena Yo estoy en 50 Así que Vamos cerquita Por acá, a ver ¿Qué hay? Mierda, 25 Muera, mierda Eso Estoy farmeando como los campeones Una güeya me dio vida Y me dio Me dio 20 En vez de 5 ¿Qué cosa? Encontré unos misiles Ahora también ¿Pero bajaste una escalera Alguna güeya así? ¿O nada? No, me metí por unas murallas Había un cuarto A ver Cuando llegué Me metí para la derecha Seguía avanzando Y de repente La única opción Era subir Creo Subí A la una Y podía seguir subiendo Pero encontré la primera puerta Y me metí Y ahí parece que no hay nada Pero hay un enemigo Que está al lado de la muralla Que está subiendo Y bajando Entonces le disparé a la muralla Y las balitas Atravesaron Entonces ahí Congelé al hueón Y me pasé Y ahí encontré La güeya que no sé Qué mierda A ver Yo todavía estoy En el lado amarillo Y ahora voy bajando A una güeya verde O sea El ascensor es verde Una sección Donde habían dos misiles Ellos Quiero decir En caleta Pero Oh Esta música Culeara La que odiaba Es como Depresiva Oye Te puedo seguir subiendo Oye Bueno Al principio Pusiste bomba Cuando llegai Al principio Pudí bajar No No puse bomba Ve que hay por ahí Porque quizás encontráis Un itán Que alguna Puede ser No Si no Fíjala Güeya No 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 puse Cacho la música Vos estáis sin música Culeado Haciendo trampa Ah ya Menos mal Menos mal Nadie aquí haciendo trampa Nadie con turbo Para la derecha Me encontré Más misiles Encontré más misiles Wall jump Más misiles Oye weón Veo que te faltan misiles Ah Tienes 100 No Acá seguía con 200 Otro más Bueno Encontré 3 Seguido Haciendo una habitación Sí Igual lo van Unos culiados Como Pues ping Oye Fonsoy Después las nubes Pais para abajo Para arriba No sé A qué se refieren Ustedes con nubes Plataformas blancas Como nubes Bueno Me diré para abajo Al medio Al medio Yo cuando llegué Me metí a la puerta De la derecha Seguía avanzando Y después terminé Apenas No podía seguir avanzando Me tiré Empecé a subir Y al subir La primera puerta Había encontré A la izquierda Ay weón Hay monos Cuádicos Para fermar Aquí Puedo Y dan 5 Nomás La media cabeza Los weónes Ah conchetumales Mueren todos Juegan Yo también Puta Yo me tiré Para abajo Llegué de nuevo A esa sección No sé Qué da la weón Me dio una vuelta Weona Porque No sé Qué hará esa weón Quizá me hacen Menos daño Lo gasto De verdad que no Ah bueno En todo caso Toma el item Y puede ir Bombardear La weón De abajo Yo realmente Voy a apuntar Diagonal Weón Como que acá Puedo ir acá Todo que No vaya a ocupar Más Los rayitos Normales Weón No voy a apuntar eros Ay, me perdí ahora, no sé para dónde ir Y entonces ustedes se fueron para el medio después Ah, quizás pudiste saltar como pelota, weón No, no podía ¿Seguro? Me agacho, aprieto el desalto y no salto No sé qué más seguro puedo estar Sí, de hecho para allá seguí ¿Al medio de la izquierda es la wea? ¿Ah? ¿Al medio de la izquierda dónde está el item? Sí Ah, ya lo voy bien Ah, que hay un culiao que sube, weón Sí, eso tenéis que congelarlo y después el weón no muere con tu bomba Al inicio habían dos puertas, ¿verdad? Quizás voy a... debería volver, weón Sí, voy a los caballitos, weón Creo que voy a volver, weón Ya, a ver, voy a tomar la pelotita Es un beam Quizás este... es un beam, es para el disparo, weón Quizás pegáis más o atraviesa las paredes, weón Uy, pero hay un camino acá, weón, ¿no? Yo creo que pegáis más, Fonsuide, weón Es probable, pero el tema es que no tenéis ningún cambio físico, weón ¿Qué tal? Hay unas orbes acá que me están culiando, weón Por más que disparaba con la otra weón, no pasaba nada, weón Me arriesgo volver al principio, ¿no? Acá fue donde encontré como 800 misiles ¿Y dónde están los misiles, weón? ¿Qué dicen ustedes? Voy subiendo Si empezáis a recorrer el epic Vais a terminar encontrando como 5 Weas para misiles Ah, y había otra puerta, weón Y acá es donde llegué, ¿verdad? Sí, lo que llegué por acá Voy a volverme para ver si había algún agua al principio, weón Hoy encontré un misil Debería encontrar 5 en total, Alfred Ya, y las weas seguido todas Después son seguidos 3, weón Como que el juego te dice No, weón, ocupa misiles No, weón, le pico Pero es que no tengo tantos ¿Qué dijiste? Hoy estoy poniendo bombitas Y encontré otro camino para bajar Es que al principio Si tú ponés bombitas Bombitas también ¿Ponés las misiles? 6 7 8 8 8 8 Lo malo es que pensé que estaba ubicado Ahora cagué Llevo 3 misiles que he encontrado 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 12 13 11 11 12 12 12 13 14 16 16 16 16 Dijimos ah ya habrá más papas Hicimos lo que hicimos ahora Dijimos ya ahora podemos explorar estos otros lados Pero viendo el mapa Sí, pero 7 horas 5 horas y media A ver Píxeles de ojo querrás decir Esa güey es super free No hay que ir 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 Concha tu madre No siendo pico Que onda había venido para acá Hoy encontré otra güeya Otro ítem No sé Un doble salto quizás No Quizás salto más alto No sé pero salía como un Monoculeado Quizás saltáis más alto Ve si cruzáis toda la pantalla un salto Es que quizás Es que quizás es el mismo Estoy perdido Y lo volví a tomar No sé en el otro salía una güeya azul Nomás lepi Apareció una Y ya 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 Sabes que güeya Parece que el ice Pues como va a ser el ice de nuevo güeya Parece que te lo dan de nuevo por si no lo habías tomado güeya Si no podí llegar hasta acá sin el ice Si podí Ah bueno si cruzáis todo el rato por el suelo A ver No sé No sé Puta donde está ahí el frego Yo llegué a otra sección Volví al principio Y me fui para la izquierda Que no habíamos hecho eso Estoy seguro que estoy pura Encontré más misiles ¿Pero qué es que Llegaste a una carita Como un pute jefe? ¡Oh! Está cerca de Ridley ¿Va a llegar el jefe, Alfredo? ¿Pero si ya había estado acá? ¿Ya había estado acá? ¿Dónde había estado entonces? ¿Me voy a repetir? Porfa Ya, como en medio ¿Ya? Sí, sí, sí Ya Es que lo malo es que tú me decís Dos misiles Yo empecé a encontrar Caletas de nuevos lugares Donde hay dos misiles Ustedes tienen Han visto uno De hecho, encontré más misiles ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. El de repente era el mismo cuarto que entré por otro lado, weón. Y... Alguna wea así. Oye, weón, estoy... Me perdí, oficialmente estoy más perdido en el estudio. Bueno, igual la caída me fui para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo no hay nada, no se hizo el tiro. ¿Ni siquiera misiles, nada? No, misiles, hay... Pero a esta altura ya... que de misiles como... nada voy a buscar los misiles es un lado medio rosado, ¿no? cuando tú morías entras y hay dos puertas los tres tomamos la hueá para la derecha en vez de eso tomamos para la izquierda ahí encontré misiles chabón, la hueá es un hack chileno voy a matar vamos a grabar un instante me voy a separar para derecha es bueno que la zona no es común parece que la otra hueá era más peluda hueón aquí yo no me he muerto ninguna vez no sé usted es que estamos más armas es que tener misiles yo creo que netamente yo creo que son los misiles 100% tener misiles ahora como de sobra ni ocupáis el arma y todos los monos los disparáis y mueren a toque los otros como que los congelaban y terminaban estorbando puta, Fonso, yo llegué me fui por el lado derecho o sea, izquierdo ya ya y bajé encontré unos misiles y hay una pared no sé si se puede romper o no hueón yo para el lado izquierdo creo que traté de explorar todo lo que había ahí no encontré nada ya, pero ¿contraste ninguna pared así como fake? no no me voy a seguir bajando acá hay una puerta me morí sonido de máquina nada de miedo ese sonido sonido de raíz y es cuático tú me decías que trataste de bajar todo el rato pero por ese mismo cuarto Alfredo en ese mismo cuarto pudiste bajar eternamente que se puede romper encontré encontré algo igual que el lepi de hecho porque empezó a sonar tít oh encontré como unos zapatos con una ala ¿dónde? ¿dónde, weón? espera ahora soy más rápido ¿qué haces? debo saltar alto supongo yo sí, ahora salto gigante ¿pero te devolviste al principio Alfredo? ¿de mierda te devolviste? ya, lepi creo que te puedo decir dónde está la hueá que encontré ¿dónde? a ver tenís que vuelve al principio mátate ya, ya si estoy al principio tranquilo a la derecha a la derecha tenís que empezar a caminar a caminar a caminar hasta la derecha hasta que te den la opción de subir o bajar ¿ya? baja bajá y bajá y bajá y cuando no podés bajar más destruye el piso que está a la derecha bajá y bajá y bajá y creo que ahí está la hueá que encontré vamos a ver que Alfredo anda por ahí metido pero no tomó el ítem una hueá así yo quito me devuelvo a Alfredo es el high jump definitivamente el high jump está bueno hype hype ya ahora voy bajando siguiendo tus instrucciones bueno ya llegué al piso voy a empezar a romper empecé a picar entra a picar entra a picar no pasó ni una hueá no voy de ningún lado hay una burbujita acá ahí se rompió un lado ahí estoy picando entra a picar entra a picar llegué pasé por la burbujita este lado hueón es terrible hay como una burbujita oh llegó un lado no no sé si no sé a qué lado ir lo pico fue la primera puerta es como mecánico cambió la música cambió la música como a que hay un ítem acá eso es y así me di cuenta como que me metí y dije como ah tiene que haber un ítem me estoy quedando sin misiles me quedan 10 ah dijiste las botas de pegaso hueón llegué a una ¡tame tus botas pegaso! llegué a unas burbujas verdes loco alguien alguien ¿ha visto burbujas verdes? no loco no no que viste burbujas verdes oye pero después seguiste rompiendo porque por el después que uno toma las botitas puede romper ¿hiciste eso? eh sí y se seguía avanzando lo malo es que llegué a una sección donde es exactamente igual a la misma sección de antes solo que en vez de ser las burbujas color morado son verdes son verdes y tienen rojo algunos sectores uy weón estoy perdido pero ya otro nivel de perdido ya no no castro ni una weón oye encontré una burbujas chiquitita weón esa esa ya yo seguí por ahí el mismo camino un día yo a perderse mierda oye le vengo a perderme oficialmente ya ningún weón se va a andar en el medio es que yo no ando tan perdido se casó no yo tampoco lo que pasa es que es grande donde llegamos donde llegamos hasta esta origen puta esta es la primera zona en la que voy le pego a los monos y me estoy recuperando weón no me tienen para el pico yo me quedo sin misil weón no hoy tengo 62 todavía abusé la weón fue demasiado misil ya y aquí estoy en las burbujas verdes muchachín puta el salto oye y después te fuiste para arriba para abajo ya yo no me estoy yendo para arriba hay un camino oculto para arriba bueno ah si si lo vi no lo vi dije no no lo voy a tomar lo fui para abajo yo estoy por aquí ya ya que bueno porque se cambió la música de nuevo ya otra música de ítem ya abriendo puerta abriendo puerta o volver para allá puerta abierta hay que hay que hay weón el escribo attack ¿sale? si weón sale o sea sale como no sé que ah si suena raro cuando cuando giro ah ese no es el escribo attack weón no weón no puede ser el golpe de gacho no una weón así oh estoy loco yo lo quiero voy a ir a buscarlo y suena así como suena como un viento ordinario así yo vuelvo ya a volver no no voy a volver para allá todavía pero al menos sepa dónde creo no nadie de nosotros ha llegado eso el freón vaya a matar y vaya a aparecer ahí mismo te tenemos al freón te tenemos al freón llegué a un lugar demasiado sospechoso weón fonsoy de caché que en la weá verde podí bajar también weón tú bajaste pusiste bombas para bajar yo bajé creo no o sea no fuiste no se si no fuiste explorado como el pico weón podí seguir bajando de nuevo el que también vi esos caminos y no quise tomarlos porque me iba a perder porque por ahora yo puedo volver por el tema de las puertas nada más en cambio si me meto por esos caminos sin cachar me iba a perder se te voy bajado no más yo he bajado yo he seguido las puertas que hasta digo ay esta puerta me metí oye cagué weón me voy a morir me quedé atascado el juego culeo voy a morir voy a morir voy a morir no fueron voy a morir me dejó me cago el juego me dejó atascado quieren ver cómo me dejó me imagino que está ahí me acuerdo que a mí me pasó está ahí en una parte como una plataforma alta ¿o no? ahí estoy ¿están viendo la pantalla? a ver no me muestra nada voy a estar verificando plan no verifiquí ni una weá ay weón a stream y listo ya pico una weá abierta a stream no más me cago no no me deja compartir pantalla y iniciar ya le puse ¿ves la weá? ¿estream? la pantalla mierda ahí me dice esperando ya 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 ¿ves donde estoy? ¿qué te queda está atrapado weón ¿no puedo hacer nada? lo peor de todo es que muero lento vencima ya si agarro ¿sí? ¿sí? estoy más perdido que la chucha ahora mira donde tú recién bajaste mira vea lo mismo que mi hijo fanzoide tú te mueres ¿cierto? parte al principio vas hacia la derecha sigue derecho hasta que lo único que puedes hacer es bajar ¿ya? cuando bajes si tú bajas tú bajas ¿ya? y tú bajas y no entra a ninguna puerta empezás a poner bombitas vas a encontrar un camino en ese camino está la weá espérate no 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 tú bajas ah espérate avísame cuando llegue a la weá ¿ya? yo también voy para allá porque quiero ir donde está el levy así que podemos tratar de llegar juntos pero es fácil en todo caso ahora que no me pase lo que voy a hacer ya baja ya baja igual voy a empezar a bajar si si y pensar que este fue el camino que yo encontré por tratar de seguir las indicaciones del frego ¿está diciendo y explica como el culo? no porque esta weá tiene varios lugares que son idénticos seguramente su indicación era válida pero onda un nivel más arriba o una puerta más a la derecha y ahí tú llegaste hasta abajo ya ya mira vaya a bajar hay una puerta sí y va a cambiar la música ahí cambio está al medio está al medio la weá no sé hay unos caballos de mar disparando de fuego si hay otro camino aquí ahora sí que estoy perdido pero más perdido que la mierda burbujas verdes y la concha tu madre qué hueá me tengo que tirar para abajo ah así sigue bajando oh no rompe rompe es que no me acuerdo me perdí alfreo hasta ahí no me acuerdo podéis romper después de tomar el ítem si estáis rompiendo antes de tomar el ítem estáis mal encontró un ítem sí que yo se encontró un ítem un ítem sí que yo se encontró un ítem un ítem un ítem no no el pico esta weá sí que no sé cómo decirle te prometo que no sé cómo decirle pues claro sí esa sigue por ahí va a ir por el mismo camino donde voy yo elfreo tratemos de ir relativamente juntos para ah pero van bien por ahí van acordando el camino sí sigue para adelante yo estoy peleando ahora contra un mosco morado como cabezón estoy peleando estoy farmeándolo mientras te espero un pásaro no tenés que saltar entonces trata de llegar hasta donde está el bicho que estoy viendo yo weón morado sí después para adelante para atrás y el weón ya me tiene dos tanques llenos voy a ir para arriba y entonces tú me dijiste que para las burbujas verde levi te fuiste para arriba no me acuerdo estoy super perdido ni siquiera sé como volver a mi casa voy a confiar en vos weón cambia su música ya la encontré se cambió la música al menos la weón si y acá está la weón es como un zoom signo de superman o sea de flash y después de eso voy a seguir avanzando por ahí en serio ya te voy a esperar en el item Alfredo para que lanzamos juntos cuando cuando tuve el item me dice ahí te voy a ver donde amo si esto era la weón y cuando nosotros vimos el mapa fue como un weón era gigante comparado con lo que nosotros nos imaginamos y creo que esto es no pero creo que yo no yo llegué yo exploré para allá y no podíais llegar por abajo pero podíais llegar por arriba cuando tomáis un camino alternativo llegáis por arriba la weón yo llegué por arriba y por abajo y llegáis al barrio suite ya 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 no 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 mira salís de la weón morada las burbujitas verdes al tiro para arriba podí romper una weón para arriba y ahí la primera puerta que veis mete a la izquierda este juego por eso le decía al levy que lo encontrara la zorra imagínate tiene sistema de password lo cual no es tan normal para época y te vais haciendo tu propio mapa que está y vais dibujando tu propio esquema para abajo entonces para abajo hay un podemos seguir vámonos por abajo esperenme weón yo no sé dónde estoy no yo tampoco parece que no se puede weón si encuentras el E-Tank avísenme porque estoy ahí weón no sé qué hacer volvamos volvamos al freón entonces ya y vámonos para allá ya a ver miren lo único que yo me acuerdo es que llegué a una burbuja verde ya y podía bajar ya bajé bajé y después me fui hacia la derecha y encontré ahorita y ahí para arriba para arriba parece que no se puede subir más al freón ya bajemos entonces hay una lava falsa eso le voy a decir como otro ya y hay dos puertas al freón seguimos para la izquierda ya se puede bajar ¿qué quería hacer? ¿bajar o tomamos la puerta a la izquierda? ¿bajar? ya a la derecha ya ya te voy a seguir aunque acá es cuando podríamos separarnos tenemos un punto de encuentro al menos el ciego es que estoy diciendo no sé si es que es mejor si los dos vamos por el mismo camino o ahora que captamos el punto de encuentro de irnos desde acá que está ahí ya te voy a ir para la izquierda entonces desde donde nos enviamos para la izquierda hay una pared verde como de burbuja que uno rompe el piso o sea tú llegáis a la pared y la única forma de avanzar es que vas a romper el piso es con una plataforma que te pegáis la rompí y después podí pasar la pared falsa seguí seguí después una lava falsa la única forma de decirles si van bien o no es que hay unas plataformas chiquititas no tan chicas como esas burbujas chicas pero son unas plataformas verdes que tienen como unos puntitos son bien llamativas yo creo yo yendo hacia la izquierda descubrí un lugar donde puedo empezar a subir hay una puerta voy a explorar entre medio porque creo que esa hueá debería devolverme a donde está ah y estas plataformas las pude romper weón no cachá si le disparáis las rompí unas plataformas verdes weón verde parecen como no sé gallita de navidad podría weón ya ya voy a ir por donde estáis tú alfreo porque está en mi lado me fui para la izquierda y después no podía seguir avanzando no podía bajar aunque no no probé destruir el piso si hay la calle porque había lava me tiré y no atravesé la hueá y después subí y podía seguir subiendo o meterme por una puerta al medio ya hueá ya destruiste una muralla ¿verdad? voy a pasar para allá ¿y acá están las plataformas verdes? ay ya buena ve si podés seguir por allá weón ya espera están las plataformas chiquititas que parecen árbol de navidad ah ya estamos todos aquí buena ya pero el itán entonces puesta la vista sí sí ya yo voy para allá o me avisan si pueden seguir por allá porque da la impresión abrí una puerta hay una lava ya lava falsa no sé hay como una plataforma ya uy qué cruel es eso y hay lava falsa y ahí me metí y hay una puerta se metieron para la puerta no sé y tan aparece te veo te tengo pero pueden devolverse o sea pueden seguir avanzando por ahí Porque como que hay un camino que se puede romper No No, no, pues si yo rompí La burbuja Pero quedé ahí mismo Como que rompí un poco Espera, está el E-Tank, yo estoy justo donde está la puerta del E-Tank O sea, donde está el E-Tank, lo tomé recién Y ahora tú dices que puedo seguir avanzando Hacia la izquierda, Levi No, 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 miren, ¿se acuerdan dónde está la lava falsa? Sí Ahí en el piso de esa weá Hay unos como bloques que se pueden romper Pero no es que tú tienes que ir a la lava falsa Sino que en esa pantalla Pero yo no pude seguir bajando Vean si ustedes pueden seguir bajando Ya, me metí Voy a ir donde está la lava falsa Y ahí quedé Puga Después de ir a la lava falsa subieron Bajamos Bajaron después de la lava O intentamos bajar Ya, ya estoy bajando Bajando Y oí, es una muralla larga Ah, pero bajaste harto Ah, ya Onda, rompí como dos bloques Y después no seguí No pude seguir bajando Nada más No sé si les pasó lo mismo Ya, entonces ¿Para dónde vamos? ¿Qué quieren hacer? Mira, yo sé un lugar Oye, encontré otra cosa Encontré otra cosa Porque cambió la música ¿Dónde? Ya, miren Devuélvanse Donde ¿Se acuerdan Esas plataformas Como galletas? Como galletas Pero ¿Me devuelve por la lava falsa? Que parece que Yo estoy por aquí Estoy puro hueleando Ya, me salí de la lava falsa A ver si encuentro un item nuevo Porque estoy escuchando la música Yo tengo un lugar Donde podíamos seguir avanzando ¿Ah? ¿Sí? Sí Donde yo me devolví ¿Te acordáis que te dije Te voy a seguir Alfredo Porque encontré un camino Donde puedo seguir subiendo Sí Sí Por el final Lo seguí Me tomé el primer camino Que encontré Para devolverme ¿Cachai? Pero creo que podía Seguir subiendo No Esta es la misma hueá Que No Vengan pa' acá No Ya estoy con la calle Que maravilloso Que maravilloso Poder ocupar Ahora quizá Con esta hueá Podemos tomar el El E-Tank Del otro culio Con el Con el Screw Attack Con el Screw Attack Y con el Super Jump Deberíamos salir Más fácil De la nada Ah pero ¿Cómo? Chucha De tomar el E-Tank No entiendo Cómo Eso es lo que No cacho Podéis salir más rápido Ya volví al lugar Donde estaban Las dos puertas Alfredo ¿Te acordáis? Ya No sé Donde están Espérenme ¿Dónde están? Cuando Ay Pero yo estoy Yo estoy En las burbujas Chicas Porque me estaba Devolviendo Así que Voy pa' allá Oye El Dale es poderoso En este juego Ya Llegué a la sección Donde puedo subir No más Alfredo Vean Voy a ver La buena lada Fue así Vete mi mierda Oye Por la lada Podéis bajar Alfredo ¿Viste la lada Que está ahí Como entremedio Podéis subir? Ya Por la lada Podéis bajar Espérenme Espérenme Me perdí No sé A dónde A ver No Encontré Una lada Una lada falsa No Encontré No Hay más lada falsa Ah sí Puedo seguir Bajando Ya Vamos ver Al lado Hay una puerta La derecha No Pero parece que Acá no hay nada Ya Espérenme Mierda Oh Están Sí Ojos Bajando Estoy Estoy En las dos Puertas Azules A la izquierda Ya Ya Vamos a ver Que espaludo Ojito No sé Para qué Ocupo Misiles Si Salto Con los Culeados Y se mueren Sí Si Esta zona Es papita Como les Escribe Attack De hecho Estoy Lleno Así No puedo Tener Más vida Oye Tú le disparás Ahí a esas Plataformas Y como que Se transforman Ya A ver Espérense Estoy aquí Donde Yo puedo Bajar Nomás Parece Ya pasé La parte De los ojos Alfredo Puedo Bajar Nomás Bajo Hay una Lava Falsa Estoy en la Lava Falsa Sigo Bajando Hasta que Hasta que Llegué Una Lava Falsa Donde Vaya Poder Pasar Pero No Vaya Poder Seguir Bajando Ahí Métete A la Puerta La derecha Y sigue avanzando Y yo seguía avanzando Hasta llegar a una parte Donde hay dos puertas Alfredo O sea A ver A ver si lo entiendo ¿En esa Lava Falsa O hay un camino oculto? Es que Hay una segunda Lava Falsa Hay un camino oculto Alfredo No, no, no En las puertas Esperemos A Lepia Acá Estoy aquí En las puertas Estoy en las puertas Las puertas azules No podía mover Voy a esperar a Lepia Acá Estoy en las puertas azules Ya Supongo que está ahí En el mismo lugar Donde estamos nosotros ¿Viste el ojo o no? ¿Qué ojo? Tenís que seguir Lo más a la izquierda Pero No sé si estoy En el mismo lado Porque no he llevado Ningún ojo Encontré Las galletitas De nuevo Podéis compartir Pantalla ¿No? Ya Encontré Las galletitas De nuevo No Estoy perdido No hay más galletitas Ahí ¿Se ven o no? Sí Para la izquierda Te veo Para la izquierda De nuevo Le sigue Para la izquierda Para la izquierda ¡Tierda! 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 Voy a andar ahí Pero perdido A cagarse Yo encontré La falsa Aquí Ahí baja Aquí no pude bajar A la derecha A la derecha Si se puede Ah, ya, ya Ahí está La hueá De acá Voy a pillar otra Lada falsa Pero esa No tenés que pescarla Que no voy a poder Seguir bajando Métete por esa puerta Ah, ya Ah, conche tu madre Que miedo El ojo Ah, aquí creo que ha habido Una hueá Yo me acuerdo De haberme caído De hecho y muerto Cuando hicimos la carrera Llega donde estamos nosotros El turbo Ah, aquí el turbo ¿Qué estás hablando? El turbo La hueá bestial Buen Yo, culiado Te lo sé Buen Ahí estamos Ahí estamos todos En esa habitación Ya Mira, yo encontré Que acá para abajo Hay un camino Baje Espera, deja revisarse Allí uno arriba Como lo está haciendo el Llemy Ya Llemy se fue Yo no me fui para allá Oye, conche tu madre Este es el cuarto de mierda Donde yo me morí Y me quedé atrapado Voy a seguir Voy a seguir a Llemy y al frío Weón No, no, no No me siguen todavía Ese cuarto es el acuático Dejen ver si sobrevivo acá Estoy siguiendo al Llemy Acá además Que tiene que haber una hueá Para pasar Hoy Alfredo y tú en la hueá de Ridley No podía ir a hacer nada Estoy viendo donde va el Llemy Está ahí metido ahí para arriba No, no Puro hueleando Puro hueleando Quizá donde haya llegado Sí, hueón Ah, conche de tu madre Me acuerdo que por acá Me quedé pegado En este salto Aquí, hueón Mira Donde estoy ahora Creo que me caí No pude salir No pude salir jamás No, no De nuevo me pasó la misma hueá Voy a morir Putala, hueá De nuevo me voy a ver Misiles, hueón Putala, hueá Parajé, parajé Uff, salí De repente Delante sí podía salir Quizá Pero fue raro Como que me hundí Escuta, encontré misiles Y no sé qué hacer ahora Fue el frego Sí, con lo cual Fue el frego ¿Encontraste misiles? ¿Y después? ¿Y acá? ¿Qué creen ustedes, Miren? No, uno Este de aquí Acá había uno ¿No? Estoy en otro lado ¿Pero pasaste por esto, Miren? Concha, tu madre Me caí en esta hueá Ay, madre mía Esta hueá Ya ¿Te devolviste, Lep? Sí, porque No caché ¿Qué onda? ¿Dónde apareciste tú Ah, no Vos no te moriste No, me morí al final Me rajeé No, esta muralla No tiene nada, Lep No había hecho ningún Ningún disparito Estos santos Sí, güey Te caí, cagaste Oh, me caí No, caí para siempre Me caí en ese sartén, Julián A menos que Me caí para siempre A menos que Ah, no, pero puede poner como una mina ¿Puede poner una mina en la lava? ¿Puede poner una mina en la lava? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando? Que pude poner una mina en la lava Por lo que quizá me pueda impulsar para salir de ese lugar Puga Uy, sí, se puede, sí, se puede Espera, espera Estoy concentrado en esta hueá Ah, acá donde estoy yo, Puga Mira Acá, ¿no? Sí, sí Eh ¿Se puede bajar? Ah, con tu madre Estas en la lava falsa, güey Te apuesto que aquí se puede seguir bajando Mira Oh, culpado No, voy a morir Y acá, ¿qué hay, Alfredo? Uy, cambió la música, cambió la música Míralo acá Uy, que tiene bala, güey, este, güey A ver, a ver, ya, güey, aquí hay algo, güey No sé, qué, güey Ay, güey, disparo ojos Disparo ojos Disparo ojos, güey, mira Mírenme, mírenme Toma, toma, toma Ay, atraviesa muralla esta hueá Atraviesa todo No me niego, morir acá, güey Disparo ojos ¿Dónde hay esta hueá? Uy, ahora para alcanzarlo, güey No puedo salir, no me voy a morir Ya perdí tres tanques Graba con un save por último, güey O sea, güey es muy maricona, güey No, güey, hipo, güey Si me pago volver, güey Un día del pico en la tarde, güey No, pero si Aunque haga safety de cualquier hueá Si no puedo salir De repente se puede, güey A eso me refiero Baja el frame, ray, toda la hueá De repente la hueá es frame perfect, güey Ay, coche de marido Si, me estoy acercando a una parte donde también me puedo quedar pegado, güey De tanto hueán Ay, güey, estoy nervioso, güey Ya, güey, me caí, ya, güey No, pero ahí puedes salir, güey ¿Cómo, güey? Mira Hace lo que estoy intentando hacer yo, güey Que son las cagadas de las bombitas Ay, casi salgo El karma, güey Está igual que yo No, 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 no Ahora con Levi estamos tratando de sobrevivir, ¿verdad? ¿Eres el único mío? ¿Me pasó lo mismo que a mí? ¡Un weón! ¡Siempre de weón! ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Pero ahí está o siempre sonido? ¡Sí! ¡Siempre de weón! ¡Eh! No es tu estrategia, weón Tenis que poner minas en el suelo, weón, y rebotar Y cuando rebotais te parais y saltais Tenis un salto, y te... Madre, weón Casi salgo Casi salgo Casi salgo Ya, vamos a tener que volver a donde estamos, porle Ya, por último volvamos puntito Ya, ¿cómo se adelanta esta weá? Ahí está Yiii, pedo, 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 pedo Y mora Uy, la parte morada, weón Memoria, no me falles Chucha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha Ya voy y vuelvo A la derecha, a la derecha E la derecha Levamos